Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 29 de agosto de 2024. Iniciamos cantando. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva. Que nosotros sediento a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pídamosle perdón a nuestro Padre Dios por intercesión del San Juan Bautista hoy, el día de su martirio, para que él tenga piedad y misericordia de todos nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios, todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan ante Dios nuestro Señor por mí. Amén. Dios, todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Mortero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu hijo. Concédenos por su intercesión y así como él murió mártir de la verdad y la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de nuestra fe, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo. Amén. Que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía. Amén. 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 Y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo en ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo. No quedes yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé, tú, mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Y boca contará tu auxilio. Yo creo en la palabra de Dios, creo en la palabra de Dios, creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, creo en la palabra de mi Señor. Dios mío, soy fiel en lo poco. Dios mío, soy fiel en lo poco. Él me confiará mal. Si soy fiel en lo poco. Mi paso guiará. Si soy fiel en lo poco. Él me confiará mal. Soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le dijo que no le era lícito tomar la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan el Bautista y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo. Y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste. El rey se puso muy triste. Pero por el juramento y los convidados, no quiso desanimarla. Vi que ella se sintiera mal. Enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, en esta pericopa del evangelio y de la liturgia de la palabra que hemos escuchado, el profeta Jeremías es enviado por Dios y Dios le da a él la gracia, la dicha, de poder anunciar su palabra. Y le dice, no temas, no tengas miedo en lo que vas a decir, porque yo estoy contigo. Y efectivamente, entonces, el profeta anuncia y dice sin miedo la palabra del Señor al pueblo de Israel. Y le dice, síñete la cintura, síñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo le mando, yo te mando. No les tengas miedo. Que si no, yo te meteré miedo de ellos. Oiga pues, mire que si el miedo humano nos derrota, entonces Dios nos da la fortaleza para que derrotemos ese miedo humano. Y dice, y si no lo dices, lo que yo te mando, entonces yo haré que el miedo sea contrario. Es decir, que ya entonces lo que nos dice es, no les tengas miedo, si no, yo te meteré miedo de ellos. Entonces, para ninguna de las dos, entonces hay que cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado de anunciar y proclamar su palabra. En el salmo decíamos, de respuesta a mi boca, contará tu auxilio. Día tras día, así como Juan, el bautista, que se entregó al servicio de Dios y que supo darse a sí mismo, él nos está invitando para que nosotros también lo hagamos. y que cantemos, contemos la voluntad de Dios, el auxilio de Dios, lo que Dios quiere que nosotros podamos contar. ¿Y qué debemos contar? Que Dios habita y reina en cada uno de nosotros. En el santo evangélico, Herodes, el tetrarca Herodes, se enamora con la esposa de su hermano Filipo, Herodías. y al enamorarse de Herodías, Herodías deja a Filipo, y lógico, se va y se organiza, se casa con el tetrarca Herodes, y al casarse con el tetrarca Herodes, Juan el Bautista le daba a conocer la falta que ellos estaban cometiendo. Y esa falta que estaban cometiendo era la de poder de vivir en adulterio, en pecado. y Juan entonces como buen profeta dio a conocerle a ellos dos esa situación. Pero por una ayuda entraba y por el otro salía. El pecado dominaba. Herodías odiaba por eso a Juan. Porque Juan se metía en su vida personal, en su relación sentimental. y por ese motivo entonces lo quería quitar del camino, lo quería sacar. Pero ¿qué sucedía? Que el rey Herodes, a pesar de que Juan le decía eso, él lo estimaba y tenía y lo tenía por una persona santa y recta. Y por ese motivo no le hacía ningún daño. Era para haberlo sacado del camino, pero no, él no le permitía eso. hasta que llegó su cumpleaños, hizo un gran banquete a sus grandes amigos invitados, a los grandes magnates y a los principales de la ciudad. Y allí la hija de Herodías bailó delante de todos los comensales. y al bailar danzar movió muy bien la cintura del esqueleto. Se le gustó al rey y a los convidados y el rey por dársela de grande entonces llamó a la joven y delante de todo mundo le dijo pídeme lo que quieras que te lo doy así sea la mitad de mi rey. hombre ¿cómo se ocurre hacer una una promesa de esas públicamente ampliamente y abierta? O sea la promesa se puede hacer públicamente pero así abierta lo que tú quieras. hombre póngala a escoger entre tales y tales y tales era tanta la emoción que tenía el rey que se le olvidó se le pasó que la la mujer de él la mamá de esa muchacha Herodías no quería a Juan y nunca llegó a pensar que de pronto esa mujer fuera a pedir la cabeza de Juan el Bautista la muchacha va corriendo donde la mamá y le pregunta ¿qué le pido? el rey me ha dicho esto y entonces ella ni corta ni preso sale y dice pídele en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y hasta ahí llegó la vida de Juan el Bautista hermanos en la vida las promesas no las podemos hacer de ese estilo porque porque si nosotros hacemos una promesa de ese estilo nos podemos lamentar mañana más tarde y la invitación es a no tener que lamentarnos por una situación desaforada de esa índole de esa manera yo los invito para que nosotros ante todo seamos personas que la única promesa abierta que podemos hacer es a Dios es la única y que sea Dios el que nos conceda a nosotros la gracia de permanecer siempre junto a él y que al permanecer nosotros siempre junto a él podamos ser fieles testigos día tras día de lo que él desea y quiere de cada uno de nosotros hagamos profesión de nuestra fe creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del hijo y que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén presentemos nuestras súplicas al señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos san juan bautista intercede por nosotros san juan bautista intercede por nosotros por nuestros pastores el santo padre francisco los cardenales los arzobispos los obispos en ejercicio los recién elegidos los sacerdotes huisto en mosquera moreno para la diócesis de quibdó chocó william prieto daza para san vicente del caguay y todos los sacerdotes para que sean pastores celosos guías rectos iluminados y sabios custodios amorosos de la grey que les ha sido encomendada oremos al señor san juan bautista intercede por nosotros por todos nosotros para que aprendamos a no buscar privilegios en los primeros lugares sino que pongamos nuestra vida al servicio incondicional de dios y de nuestros hermanos oremos al señor san juan bautista intercede por nosotros por todos los bautizados para que con nuestro testimonio de vida acerquemos la salvación de jesucristo a todas las personas y puedan unir sus vidas libre y deliberadamente en santo matrimonio andy galván armando portillo reina galván y daniel o maña oramos por esta santa bendición en este día del señor oremos san juan bautista intercede por nosotros por toda esta comunidad reunida en este día al pie de la mesa eucarística para que jesucristo pan de vida nos lleve a encontrarnos con nuestro padre dios por ello hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe bendigas protejas libres y santifiques la vida de tus hijos maría josefina ciprián de tejada vilma aracelis tejada ciprián wilfredo aristides tejada ciprián guanda josefina tejada ciprián wilneida maría tejada ciprián wilfrido aristides tejada dujar angie gabriela torres mosquera jesua galván maría moreno que te suplican por nuestro medio para que sus ruegos sean escuchados por ti y les concedas libremente lo que tú sabes que necesitan oremos al señor san juan bautista intercede por nosotros por todas las personas que piden al señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el señor les quiere dar con la certeza de que él desea solo el bien para cada persona y sabe que es lo mejor para cada uno sacerdote Rafael Uribe sacerdote sisto quesada maría josefina ciprián de tejada vil maraceles tejada ciprián wilfrido aristides tejada ciprián wanda josefina tejada ciprián wilney da maría tejada ciprián wilfrido aristides tejada dujar andy gabriela torres mosquera freisir perea quiñones jexua galván maría moreno leonarda rivas anacolumna mosquera oremos al señor san juan bautista intercede por nosotros tú que eres el juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos salud castillo rosario moreno salvador moreno maría galván moreno miguel camacho todos los fieles difuntos y aquellos que se encuentran purgando penas para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al señor san juan san juan bautista intercede por nosotros recibe padre santo las súplicas que te presentamos por cristo nuestro señor amén te ofrecemos señor este pan y este vino te ofrecemos también el amor de nuestras vidas te ofrecemos señor la alegría de amar te ofrecemos señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos señor el amor y la esperanza los dolores también de este pueblo que te busca te ofrecemos señor la alegría de amar te ofrecemos señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos señor el trabajo y la fatiga nuestro pan nuestra unión nuestra sed de la justicia te ofrecemos señor la alegría de amar te ofrecemos señor nuestra vida y nuestro amor bendito bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre señor hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia por estos dones que te presentamos concédenos señor seguir tus caminos rectamente como san juan bautista voz que clama en el desierto nos enseñó de palabra y selló con su sangre por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro y al celebrar hoy la gloria de juan el bautista precursor de tu hijo y el mayor y el mayor de los nacidos de mujer proclamamos tu grandeza porque él saltó de alegría en el vientre de su madre al llegar el salvador de la humanidad y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos él fue escogido entre todos los profetas para mostrar a los pueblos el cordero que quita el pecado del mundo el bautizó en el cordón al autor del bautismo y el agua viva tiene desde ese entonces poder de salvación para la humanidad y él dio por fin su sangre como cordero y supremo testimonio por el nombre de cristo por eso como los ángeles te cantan en el cielo te aclamamos nosotros en la tierra cantando sin cesar santo 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 es el señor Dios de luz que nos está el cielo y la tierra tenga tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor hosana en el cielo hosana hosana bendito el que viene en nombre del señor hosana en el cielo hosana 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 En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comedí todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó este cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebede todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacedé esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu y de su muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico. Salud Castillo, Rosario Moreno, Salvador Moreno, Marcial Galván Moreno, María Galván Moreno, Miguel Camacho. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su casticismo esposo, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Mariscamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó, diciendo todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Amén. 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti a mí. Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Heroido, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré, y le juro. Le daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Para vivir, el hombre necesita pan, fruto de la tierra y de su trabajo. Pero no solo vive de pan, necesita su sustento para su alma. Necesita un sentido que llene su vida. El pesebre de los animales se ha convertido en el símbolo del altar sobre el que está el pan, que es el propio Cristo. La verdadera comida para nuestros corazones. Y vemos una vez más como él se hizo pequeño en la humilde apariencia de la hostia de un pedacito de pan, el que se da a sí mismo. Papa Benedicto XVI, acerquémonos a recibirle en la Sagrada Comunión cantando todos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Contestó Juan, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Y esta mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior Estoy temblando de amor Y el corazón se me derrite Por ti se me derrite Por ti, Señor Van tu cuerpo y sangre Directo al corazón Y te refugias en mí Y te siento tan vivo y en mí En mi interior Que tiemblo por ti Estoy temblando de amor Por ti, Señor Temblando al sentirte en mi interior Estoy temblando de amor En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor En ti descansa mi alma Y está mi emoción, amado mío Que tiemblo por ti Que estoy temblando de amor Por ti, Señor Temblando al sentirte en mi interior Que estoy temblando de amor Y el corazón se me derrite Por ti, Señor Por ti, Señor Que estoy temblando de amor Que estoy temblando de amor Y el corazón Y el corazón se me derrite Por ti, Señor Por ti, Señor Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, 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 alabado y adorado, bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, 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 alabado y adorado, bendito, 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 tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera señor Jesús alabamos bendecimos glorificamos tu santo nombre en este jueves sacerdotal y eucarítico ofreciendo este momento de oración por todos los sacerdotes del mundo entero y te pido padre que por la intercesión y oración que nos unimos con san agustín de hipona los des a cada uno de ellos la santidad y la sanidad a todos los que se encuentran enfermos oh Jesús redención amor y deseo nuestro yo os invoco y clamo a vos con un clamor grande y de todo corazón os suplico que vengáis a mi alma entred en ella y la ajustéis y unáis también con vos que la poseáis sin arruga ni mancha alguna pues la morada en que ha de habitar un señor tan santo como vos muy justo es que esté limpia vos sabes fabricado este vaso de mi corazón santificalo pues pase a lo de la maldad que hay en él llénalo de vuestra gracia y consérvalo lleno para que sea templo perpetuo y digno de vos dulcísimo bendísimo y amantísimo carísimo y pontesísimo deseadísimo preciosísimo amabilísimo y hermosísimo señor vos sois más dulce que la miel más blanco que la nieve más suave que el maná más precioso que las perlas y el oro y más amado de mi alma que todos los tesoros y honras de la tierra pero cuando digo esto dios mío esperanza mía misericordia mía dulzura mía que es lo que digo digo señor lo que puedo y no digo lo que debo o si yo pudiese decir lo que dicen y cantan aquellos celestiales coros de ángeles o cuando buena gana me emplearía todo en vuestra alabanza y con cuanta devoción en medio de vuestros predestinados cantaría mi alma vuestras grandezas y glorificaría intensamente vuestro santo nombre como no hallo palabra para glorificaros dignamente os suplico no miréis tanto a lo que ahora digo cuanto a lo que deseo decir bien sabéis vos dios mío a quien todos los corazones están manifiestos que yo os amo y quiero más que al cielo y a la tierra y a todas las cosas que hay en ella yo os amo con grande amor y deseo amaros más dame gracia para que siempre os ame cuanto deseo y debo para que en vos solo me desvele y medite en vos piense continuamente de día en vos sueñe de noche con vos hable mi espíritu y mi alma siempre platique con vos ilustrado mi corazón con la lumbre de vuestra santa visitación para que con vuestra gracia y vuestra dirección camine yo en virtud en virtud os suplico señor por vuestras misericordias con las cuales me libraste de la muerte eterna que ablandéis mi corazón y que me abracéis con el fuego de la compunción de manera que merezca yo ser cada hora vuestra hostia viva amén te bendecimos dios de amor y misericordia porque tú eres el único y verdadero y auténtico dios que nos acompaña día tras día en nuestra vida por eso nos unimos con santo tomás de aquí orando en este día a jesús sacramentado oh santísimo jesús de aquí sois verdaderamente dios escondido concédeme desear ardientemente buscar prudentemente conocer verdaderamente y cumplir perfectamente en alabanza y gloria de vuestro nombre todo lo que os agrada ordenado dios mío el estado de mi vida concédeme que conozca lo que de mí queréis y que lo cumpla por no es menester y conviene a mi alma dame oh señor dios mío que no desfallezca entre las prosperidades y adversidades para quien ni en aquellas me ensalce ni en estas me abata que ninguna cosa tenga gozo ni pena sino de lo que lleva a vos aparta de vos a nadie desea agradar o tema desagradar sino a vos seanme viles señor todas las cosas transitorias y preciosas todas las eternas disgústeme señor todo gozo sin vos y no ambicione cosa ninguna fuera de vos sea me deleitoso señor cualquier trabajo por vos y enojoso el descanso sin vos dame oh dios mío levantar a vos mi corazón frecuente y fervorosamente hacerlo todo con amor tener por muerto lo que no pertenece a vuestro servicio hacer mis obras no por rutina sino refiriéndolas a vos con devoción hacerme oh jesús amor mío de mi vida obediente sin contradicción pobre sin rebajamiento casa sin corrupción paciente sin disipación madura sin pesadombre dirigente sin inconstancia temerosa de vos sin desesperación veraz en doblez hacer que practique el bien sin presunción que corrija al prójimo sin soberbia que le edifique con palabras y obras sin fingimientos dame oh señor dios mío un corazón vigilante que por ningún pensamiento curioso sea parte de vos dame un corazón noble que por ninguna intención siniestra se desvíe dame un corazón firme que por ninguna tribulación se quebrante dame un corazón libre que ninguna pasión violenta le domine dame oh señor dios mío entendimiento que os conozca diligencia que os busque sabiduría que os halle comportamiento que os agrade perseverancia que confiadamente os espere y esperanza que finalmente os abrace dame que me aflija con vuestras penas aquí por la penitencia y en el camino de mi vida use de vuestros beneficios de beneficios por gracia y en la patria goce de vuestras alegrías por gloria señor que vivís y reináis dios por todos los siglos de los siglos amén alabemos bendigamos y glorifiquemos a jesús sacramentado honrándole con nuestras alabanzas yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora porque sé que estás aquí mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora porque sé que estás aquí porque sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Señor Jesús, queremos sacerdotes santos. Necesitamos santos sacerdotes. Hoy nos unimos con Santa Faustina Kowalska pidiendo por la santidad sacerdotal. Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele el amor y la luz de tu espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo conservalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y las chanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes, ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Amén. Santa Faustina Covaz. Señor Jesús, el mundo está lleno de odio, de venganzas, de guerra, de violencia. Por eso queremos unirnos con San Francisco de Asís, orando por la paz del mundo entero. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tiniebla, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh maestro, haz que yo no busque tanto el ser consolado como consolar. El ser comprendido como comprender. El ser amado como amar. Porque dando es como se recibe. Olvidando es como se encuentra. Perdonando es como se es perdonado. Y muriendo es como se resucita para la vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada Concepción. Bendita sea su santa inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos con sedad venerar de tal modo lo sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Amén. Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor. Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor, cristiancilla entre sus manos, que el Señor te modeló, aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos, yo quiero ser pasija de su amor, quiero dejar lo mío. Para él yo quiero ser arcilla entre sus manos, yo quiero ser pasija de su amor. Quiero dejar lo mío para él, para él. Amén. 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 Amén.